Valdazo de Agua Fría recibió el Partido Liberación Nacional luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones tomara la decisión de suspender su asamblea plenaria durante este fin de semana. Esto luego de que la Sala Cuarta acogiera un recurso enviado por un miembro del partido por lo ocurrido en asamblea pasada. La asamblea es el ente encargado de ratificar los nombramientos a candidatos a diputados de la Fuerza Verde y Blanca. El Tribunal Supremo de Elecciones, el despacho instructor, particularmente en una resolución de las 9 horas, 5 minutos del día de hoy, dispone de cursar el recurso de amparo que fue interpuesto la semana anterior por una militante del Partido Liberación Nacional y le ha dado audiencia al partido por 24 horas para que se pronuncie en relación con este recurso y por disposición legal, por el Código Electoral, se suspende de pleno derecho el acto impugnado, en este caso la asamblea plenaria del Partido Liberación Nacional que está programada por los días 24, 25 y 26 de agosto. La diputada Cian y Villalobos confían que todo se está realizando de una manera correcta y que esto salga limpio. Yo creo que nos sentimos totalmente satisfechos o nos sentimos totalmente seguros porque es un cumplimiento a nuestros estatutos, es el cumplimiento de los estatutos. Tendríamos algún temor si fuésemos haciendo algo diferente a los estatutos, pero en cumplimiento del estatuto se hacen esos nombramientos y creemos que no se puede culpar por algo que se está cumpliendo a cabalidad. Los funcionarios del Partido Liberación Nacional se encontraban reunidos en el Balcón Verde para redactar la respuesta al Tribunal Supremo de Elecciones. ¡Gracias!